También hoy hemos aprobado un decreto ley, es decir, una norma con fuerza de ley, que les van a entregar ahora mismo una fotocopia. Este decreto ley regula que se prohíbe la muerte de las reses de Lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León. Es un decreto ley muy sencillo, de un artículo único. Artículo único. Se refiere a las muertes de las reses en espectáculos taurinos. En la comunidad de Castilla y León queda prohibido dar muerte a las reses de Lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales. A los efectos de este precepto se entiende por espectáculos taurinos populares aquellos festejos en los que se utilicen reses de Lidia para el ocio y recreo de la ciudadanía y tendrán la consideración de tales los siguientes, encierros, pudiendo ser urbanos, de campo o mixtos, vaquillas, capea o probadilla o los concursos de cortes. A los mismos efectos se entiende por espectáculos taurinos tradicionales a aquellos festejos populares con reses de Lidia cuya celebración arraigada socialmente se venga realizando en la localidad de forma continuada desde tiempos inmemoriales, desarrollándose de acuerdo con las costumbres del lugar. Y se define tiempo inmemorial aquellos espectáculos en los que se acredite que tienen una antigüedad de al menos 200 años. Hay una excepción. La proyección prevista en este artículo se entiende sin perjuicio de las eventuales actuaciones que hayan de efectuarse sobre las reses de Lidia imprescindible para garantizar la seguridad e integridad de las personas. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Para que no haya confusión. A veces la policía, la Guardia Civil, porque el toro sale del recorrido o se escapa de un encierro tal, tiene que darle muerte, tiene que dispararle para evitar un mal mayor. A eso nos referimos. No a ninguna otra cosa. Y luego hay una disposición adicional para que los ayuntamientos que se vean afectados, pues, adapten su reglamento a este decreto ley que entrará en vigor el día de su publicación, que seguramente sea mañana mismo. Muchas gracias, consejero. Cualquier pregunta que quieran... Sí, consejero. Con esto queda, entonces, suprimida la muerte del toro de la vega de Tordesillas. Sí, claro. En este momento, saben ustedes que hay 13 espectáculos taurinos tradicionales en Castilla y León, 13 tradicionales, populares muchos, pero tradicionales 13. Y uno de ellos, en el único que se da muerte al toro en presencia del público, es el toro de la vega. Para llegar a este decreto le he hablado con el alcalde de Tordesillas, con las asociaciones que defienden este festejo taurino, o no, no lo sé. Es decir, no sé qué tipo de respaldo tiene la Junta con este decreto ley. Mire, el año pasado, si recuerdan ustedes, que seguro que lo recuerdan, el presidente, la tarde antes de producirse el festejo del toro vega, que creo que es el segundo martes del mes de septiembre, la tarde antes del lunes, dijo que era necesario abrir un periodo, un espacio de reflexión sobre los festejos taurinos tradicionales, populares tradicionales, que era conveniente abrir un espacio de reflexión. ¿Para qué, fundamentalmente? Pues para adaptar esos festejos, esas tradiciones, a la sociedad en la que vivimos actualmente, a la cultura de la sociedad del siglo XXI y a la sensibilidad de la sociedad del siglo XXI. Inmediatamente después de aquella celebración del último toro de la vega, empezamos desde la Junta, mantuvimos contactos, hemos estado hasta hoy manteniendo contactos permanentes con diferentes sectores, del mundo del toro, del mundo de las tradiciones, del mundo de la federación de encierros, con el alcalde de Torresillas, lógicamente hemos hablado, hemos hablado, fíjese, estamos hablando de septiembre a mayo, pues siete, ocho meses, permanentemente, pero desde al cuarto día, a los cuatro días de celebrarse el último toro de la vega, empezamos a tener estas conversaciones con diferentes agentes, diferentes responsables, catedráticos de universidad, taurinos, gente del mundo del toro, toreros en activo, etcétera, etcétera, etcétera. No le voy a dar el listado porque ha sido grande. Para adaptar el festejo, se trata, mire, la tradición es muy antigua, dicen que es casi medieval, se habla de 1500, si no recuerdo mal, lo tengo por aquí apuntado, es una tradición que data de 1534, parece que fue en 1534 cuando hay una primera referencia de que a un toro en la vega de Torresillas se le da muerte, parece que es la primera. Entonces, había dos salidas, una, proteger la tradición, y otra, prohibir la tradición. En el aire flotaba intereses de algunos por prohibir la tradición, que son públicos, y los han hecho públicos. Yo creo que las tradiciones hay que adaptarlas a la sociedad actual, a la sensibilidad y a la cultura de la sociedad del siglo XXI, para que perduren en el tiempo. Lo que hacemos es proteger la tradición. Y lo que hemos hecho con este decreto es proteger una tradición milenaria, bueno, milenaria, centenaria, de hace más de 500 años, pero adaptada a las circunstancias actuales. La otra salida era prohibir la tradición, acabar con la tradición. En esas consultas, que insisto, han sido muchas y diversas, con diferentes personalidades, que conocen, que son conocedores, que han estudiado tradiciones, que conocen el mundo del toro, que conocen el mundo de los encierros, la mayoría de ellas entendían que lo sensato era adaptar la tradición para no perderla a las realidades y a las sensibilidades de la sociedad actual. Y eso es lo que hemos hecho. Y eso es lo que hemos hecho. Al ser un decreto ley, tiene que ir a las Cortes de Castilla y León. ¿Esto está hablado, negociado, conversado con el resto de grupos parlamentarios antes de la aprobación? No, esto es... Hablado, se ha hablado... Mire, yo no le voy a negar en todo este periodo de tiempo sí que he hablado en una ocasión con el portavoz, en una ocasión, pero no para decirle si vamos a tomar esta salida o cualquier otra salida, sino para decirle en lo que estábamos hace escasos meses, hace dos meses, pero no para esta salida, pero sí tiene que convalidarse, se tiene que convalidar antes de un mes. Es decir, tiene que ir a las Cortes y tiene que convalidarse antes de un mes. Es decir, antes de que se produzcan las elecciones, porque así lo marca el Estatuto, incluso la Constitución, porque la Constitución también para los decretos leyes del Estado marca, el Gobierno de la Nación marca un mes, pero el Estatuto marca un mes. Esta prohibición de dar muerte a los toros, en el caso del toro de la Vega, esta prohibición afectaría al desarrollo del torneo, porque el torneo se basa en el que alancee al toro el primero, el que le dé muerte, entonces, ¿qué pasa? ¿No se va a poder alancear al toro? ¿Cómo afecta esto? Pues muy sencillo, lo han entendido todos sus compañeros, se lo vuelvo a explicar. Mire, el torneo del toro de la Vega es un encierro al revés, normalmente los encierros vienen del campo a la ciudad, este es de la ciudad al campo, y a lo largo de su historia, de cerca de 500 años, se ha ido adaptando, no es la primera vez que se adapta, se ha ido adaptando. Mire, esto se inicia de la siguiente manera, se inicia con un toro que viene del campo, justo lo contrario ahora, que entra en la plaza de Tordesillas y que solo puede ser avanceado por los caballeros, con lo que suponía ser caballero en la Edad Media. Eso ya se modificó después, como consecuencia de que el pueblo entiende que quiere participar y hubo una modificación. Después ha habido muchas otras, pero le voy a contar la última, y más reciente. Hace no muchos años, seguro que usted la conoce, al ganador del torneo del Toro de la Vega se le permitía, se le premiaba con que llevase los testículos del toro, si le recuerdan, han visto esa foto, colgado de la lanza. Eso se modificó en el reglamento. El reglamento, quien lo tiene que elaborar y adecuar a esto es el ayuntamiento. El ayuntamiento tendrá que adecuar el reglamento, pero al toro no podrá dársele muerte en público. Será el ayuntamiento que adopte el reglamento para que se mantenga esa tradición. Pero, piense usted que se ha ido modificando, pero también ha pasado en la fiesta nacional. La fiesta nacional ha tenido importantes modificaciones que han hecho que la fiesta perdure en el tiempo. Y no voy a comparar la fiesta nacional con el Toro Vega. Es como comparar un huevo con una televisión de plasma. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La fiesta nacional es arte, es emoción, es sincronía, es belleza, es armonía, es nobleza, es sensibilidad. Fíjese si es todo esto, fíjese si es todo esto que algunos, personas del mundo de la cultura muy sensibles, la han elevado a lo que podríamos llamar las bellas artes. Pero no estoy hablando de cualquiera. Estoy hablando de Alberti, de Miguel Hernández, de Hemingway, de García Lorca, de Picasso. Algo tiene la fiesta nacional. No tiene nada que ver con esto. Nada que ver. Pero lo que tiene que hacer el ayuntamiento, lo que debe hacer y hacerlo rápidamente, hay tiempo de sobra, adaptarlo esto para mantener la traición, pero con esta modificación. Volviendo al tema político sobre el Toro de la Vega, no lo he entendido antes si con el portavoz de las Cortes que ha hablado en la oposición era con el del PSOE, me parece que... Sí, con el del PSOE. Era con el portavoz del Grupo Socialista, pero simplemente le informé de lo que estábamos trabajando. Mire, le puedo decir hasta la fecha. El 25 de febrero, el día del estatuto. Y con su partido en Valladolid por aquello de que... He hablado con todo el mundo, mire, he hablado con todo el mundo. Es que en este tiempo hemos hablado con todo el mundo, se lo aseguro, con todo el mundo. La mayoría, la mayoría, han entendido que esta era la mejor salida. Era la salida también que planteábamos nosotros. Es que había dos salidas. Una, la prohibición, como muchos han dicho que harían si llegasen a gobernar. Es público y notorio, lo conoce todo el mundo. No voy a señalar a nadie. Otra, adaptar la tradición al momento actual, pero mantener la tradición. ¿Qué es lo que se debe hacer? Y luego vuelvo a la tarumakia con el tema de la tradición, porque me he ido luego con los poetas y con los hombres de letras y se me ha olvidado lo que le quería decir. Y la otra salida era dejarlo igual. Ustedes han visto todos los años, los últimos años, lo que estaba pasando. Había problemas hasta de orden público. La situación era lamentable. Lo que estaba pasando era lamentable. Y eso sí que acababa con la tradición. Eso sí que iba a acabar con la tradición. Eso sí que iba a acabar con la tradición. Pero yo en este tiempo habló con muchísima gente. En cuanto a lo de los toros que me he despistado, fíjese, una tradición como es la tauromaquia, también ha tenido, se ha ido adaptando a los tiempos. Mire, con una persona de las que hablé que pertenecía al mundo del toro, era un torero de prestigio ya retirado, me lo explicaba muy bien. Dice, mire, me decía, si hace 40 o 50 años no se hubiese modificado el reglamento de las corridas de toro, poniendo el peto a los caballos, a lo mejor se había acabado con la fiesta nacional. Esa fue una modificación. También se criticó mucho cuando se puso hace 40 o 50 años el peto a los caballos de los picadores. Se decía por algunos que se acababa con la fiesta. No, no, se modificaba la fiesta nacional para que se pudiese mantener el tiempo. Pues en esto es exactamente igual. Es decir, yo creo que las tradiciones hay que mantenerlas, debemos mantenerlas. Y un país como España debe mantener las tradiciones, porque algunas, por la antigüedad de nuestro país, están muy arraigadas y vienen de muy atrás. Además, estamos dando 500 años, pero hay que mantenerlas adaptándolas a la sociedad actual, a la cultura y a la sensibilidad de la sociedad actual. Sí, le decía también que su partido en Valladolid, por aquello de que Tordesillas está en Valladolid y es donde se genera mayor polémica con el tema del Toro de la Vega, su partido en Valladolid, que me imagino que habrá hablado con el presidente del partido. ¿Qué posición tiene su partido en Valladolid? Yo me atrevería a decir que prácticamente todo el mundo, insisto, está de acuerdo que esta es la mejor salida para mantener la tradición. Se lo digo sinceramente. Prácticamente todo el mundo. Yo siempre he preferido soñar con el futuro que revisar las historias del pasado. Y esto empieza a ser futuro. Déjelo. Prácticamente todo el mundo que dice usted está su partido en Valladolid. Pero si ustedes pueden preguntar a todo el mundo hoy qué es lo que van a hacer y les van a decir la posición. Yo no voy a adelantar la posición de nadie. No debo adelantar la posición de nadie. Tengo que ser respetuoso con la posición de todo el mundo porque yo entiendo a todo el mundo. Entiendo a los que no les gusta el Toro de la Vega ni modificado ni sin modificar entiendo a los que quieren mantenerlo exactamente igual y entiendo a los que entiendan que esto es lo mejor que podríamos hacer para mantener, para preservar la tradición. Sí, entiendo que en una tramitación normal esto afectaría ya al festejo que está esta edición del año 2016. Entra en vigor el día que se publique, mañana. No sé si en esos aspectos han indicado por dónde podría ir esta adaptación porque es un problema que se ha eliminado la muerte. Sí, pero no. Mire, es un festejo que acaba como acaba, puede acabar de otras maneras, pero eso ya no me toca a mí ni a la Junta. Eso es algo que el alcalde de Torsillas deberá hablar y ha hablado con expertos para que le digan cómo se puede culminar el torneo sin dar muerte al toro. Hay muchas variables, pero que no es la Junta la que las tiene que decir. Mire, se puede crear un grupo de expertos, un tribunal que valore la bravura del toro al llegar a la vega. Hay muchas variables, pero eso ya es el ayuntamiento de Tordesillas quien tiene que decidir y el gobierno del ayuntamiento más que el ayuntamiento, el gobierno del ayuntamiento. Consejero, ¿cómo cree que va a ser recibido el decreto y la adaptación del torneo en Tordesillas? Pues mire, yo creo que en el futuro muy bien y en el presente, mañana y pasado, lo sabré por ustedes. el único que hay muertes de toros en Tordesillas. señor portavoz, quería preguntar qué valoración hace la junta de la carta de Rafael Delgado. Pues ninguna valoración. Imagínese usted que, bueno, pues cualquier periódico puede tener una sección de cartas al director y se expresa a alguien como quiere y desde luego nosotros no hacemos ninguna valoración. Y de hacer algo, pues evidentemente suscribimos la posición de la Junta de Castilla y León que ya dijimos en su momento y que fue la que trasladó la consejera de Economía y Hacienda. Él dice en esa misiva que él lo único que hacía era ejercer su cargo, ¿no? O sea, que firmaba pero que en ningún caso esas cosas que firmó las propuso él en referencia a las obras estas por las que ustedes han decidido personar ahora. Pues lo que tenga que decir tendrá el momento procesal oportuno para decirlo pero desde luego nosotros no valoramos en este momento sus declaraciones. Lo único que le digo es que la Junta pues sabe nuestra actitud y lo que hemos planteado en este momento es la personación pero no vamos a hacer ninguna valoración. Es una persona libre de opinar lo que quiera pero la Junta no va a contestar a esas declaraciones. Consejera, ¿hay alguna noticia del presidente de la Junta de su reunión ahí en París? No, sabemos que tienen que estar ahora allí la verdad es que esta mañana cuando hemos visto lo del avión egipcio pues hemos pensado que día de caos porque parece ser que en Francia también hay huelga de controladores y bueno pues no ha sido un viaje fácil pero en principio la ausencia de noticias es que están reunidos. Al acabar desde allí mismo les informará la propia consejera que está con él. ¿Cómo puede afectar a Castilla y León esta reducción de 8.000 millones de euros que plantea Europa para España en recortes nuevos recortes por 8.000 millones de euros? ¿Puede afectar de alguna manera a la comunidad? Pues mire en principio como sabe usted esa decisión se ha demorado cosa que nos parece razonable y en segundo lugar yo le digo que esa decisión pues podría suponer para el conjunto de España modificaciones pero Castilla y León que es una de las comunidades que ha demostrado su solvencia no sería la que cargara podríamos decir con esa parte más negativa en el caso de que se produjera pero hoy por hoy las situaciones que se ha demorado que puede incluso en algún momento dado pues no realizarse esa sanción y es lo que tenemos que pensar. Castilla y León tiene unos presupuestos que se ajustan perfectamente a la ley de estabilidad presupuestaria y que no suponen ningún recorte más. Sí, consejero yo quería que nos dijera sobre el proyecto de ley que remite a las cortes si hay alguna novedad sobre el delante proyecto que no se había presentado había un apartado que no gustaba mucho a la plataforma de empleados públicos y tampoco a algún grupo de la oposición que se refería a quien informe de algo que no es correcto que puede ser falso porque podía hacer que no denunciaran yo no sé si eso se mantiene o se ha corregido se ha matizado se ha matizado más pero no se mantiene es lógico si alguien es que aunque no lo pongas aunque no lo pusieses si alguien hace una denuncia falsa a otra persona esa persona lógicamente va a los tribunales y lo denuncian los tribunales es que hay cosas que aunque no las pongas es un derecho a las personas si a mí una persona hace una denuncia falsa sobre mi persona yo tengo el derecho a ir a los tribunales tanto a la vía civil como a la vía penal eso es vamos se pone se matiza un poquito pero es que es lógico es un derecho del ciudadano lo que sí que les digo es que es la primera ley en España que regula estas cuestiones la primera ¿Alguna cuestión más? Ah, eso no eso eso no lo sé eso de verdad que no lo sé no lo sé eso no lo sé Corréjame es el único torneo taurino en el que alguien no profesional mataba un toro ¿no? El toro de la guerra el único que quedaba en España el único torneo taurino Puede ser es que no lo sé es lo que me preguntaba su compañera pero no lo sé es que yo no sé es que ¿tú crees que sí? Puede ser que sí porque fíjese pero fíjese la de festejos taurinos que hay en España quizás sea el único sí en Castillo en seguro lo que no le puedo decir es yo creo que seguro vamos en Castillo en seguro quería saber el Ciudadanos había bueno había insistido en este asunto no sé si se adapta a lo que ellos a lo que ellos han dicho eso sabremos cuando llegue a las cortes lo tramitarán o si le preguntan a ellos yo no sé si la vicepresidenta es portavoz de Ciudadanos yo no no bueno pero lo habrán tenido en cuenta ¿no? para que hemos tenido en cuenta y hemos hablado con ellos pero eso es práctica habitual es práctica habitual nada más